Y estamos aquí en El Averno y estamos de lujo porque tenemos un invitado extraordinario que es ni más ni menos que Álvaro García. García Linera, quien fue vicepresidente de Bolivia y además es un sociólogo de referencia y una de las figuras claves de la primera oleada progresista de América Latina. Álvaro, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido. Para mí un privilegio y un gusto estar con ustedes, Rafael. Oye, tú acabas de publicar un libro que se llama Comunidades ilusorias y que en el cual te planteas, te haces una pregunta que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con el hecho de que por qué es tan difícil que las sociedades cambien. Sí. Mira, ahí hice una reflexión respecto al curso de los procesos progresistas y los límites. Y lo que encontré es que hay momentos en que hay estallidos sociales que transforman la disposición de las personas a cambiar a un presidente, a rechazar alguna política abusiva. y eso es excelente, pero en simultáneo hay otros aspectos de la vida que le he llamado el sentido común que permanecen estáticos. De momento han dado curso a este estallido en un pedacito de la actividad, de la vida, pero ese sentido común sedimentado por la formación familiar, por el colegio, por la universidad, por la vida en el barrio. Por los usos y costumbres. Por los usos y costumbres conservadores que te han adecuado tu cuerpo, tu alma, tu mente, buscan retomar otra vez protagonismo y sobreponerse a esos sobresaltos temporales. Y decíamos entonces, si bien hay momentos en que la gente está dispuesta a cambiar al mundo y hay que aprovechar esos momentos, no hay que contentarse con ese pequeño estallido. Porque el sentido común conservador que llevamos todos en la piel y en el cerebro va a buscar otra vez asfixiar, sobreponerse y acomodarte a el individualismo, la tolerancia, la aceptación, el bajar la cabeza, el romper los lazos de solidaridad que tienes con los compañeros. Entonces, es muy difícil, no imposible, y el revolucionario no tiene que contentarse con la primera victoria. El revolucionario tiene que, sobre la primera victoria, cabalgar para la segunda y luego cabalgar para la tercera y luego para la cuarta ad infinitum. Porque si te detienes, te volverás a ser atrapado y luego volverás a ser jalado hacia el ámbito de la pasividad, la tolerancia con los poderosos y la adecuación moral al viejo orden. ¿Y cómo se puede transformar un sentido común desde la colectividad, desde abajo, desde la calle, desde el pueblo? Lo que pasa es que el sentido común es una gramática. Si bien las fuerzas más conservadoras a ser tolerante, a adecuarte a lo que existe, a no imaginar cosas distintas a lo que existe, es lo que más pesa en tu vida cotidiana, en tus gestos, en tus sueños, en tus expectativas, en tus palabras, como es una gramática, porque tiene que adecuarse a sucesos siempre nuevos e imprevisibles, hay pedazos del sentido común, escondidos, heredados de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, que están ahí. De momento no visibles, no activados, pero están ahí latentes. No es que hay que introducir la conciencia mediante masajes a tu cerebro leyendo el capital, no es cierto. Hay que activar elementos de tu propia vida cotidiana, de tu propia experiencia, pero que no están alumbrados, y que son otro sentido común subalterno, pero de solidaridad, de expectativa, de ruptura moral con los abusos y las prepotencias. Ese sentido común está ahí, pero como sentido común dominado. Entonces, hay que ir, y esa es la labor del líder revolucionario, del militante, del intelectual, del líder social comprometido. Gatinar ese otro sentido común dominado, marginal, pero existente en cada ciudadano, en cada persona, para hacerlo sobresalir por encima del sentido común dominante, más adecuado a la tolerancia moral con la dominación y la sumisión. Es curioso porque esto que se aplica al individuo también se aplica a la sociedad. Es decir, es muy difícil cambiar porque estamos hechos con lo que estamos hechos. Somos parte de lo que somos. En México tuvimos, después de la Revolución de Independencia, una gran expectativa de que todo iba a cambiar, pero la sociedad de castas incluso permaneció igual. Lo que yo creo es que ese sentido de lucha, de transformación, también se puede terminar convirtiendo en un sentido común, en la medida en la que haces un trabajo permanente de transformación. Este es un elemento clave. No hay triunfo ni victoria progresista o revolucionaria sin no haber peleado por ciertos sentidos comunes. Pongo el ejemplo. Durante mucho tiempo es de sentido común que unas cuantas personas, supuestamente instruidas, supuestamente con mucho dinero, gobiernen a la gente sencilla y humilde. Así ha vivido la anterior generación, la anterior generación. Ese es un sentido común. Pero en momentos, por algún suceso, algún agravio, alguna expropiación que recibes, alguna ruptura moral que tienes con la decisión del gobierno, comienza a abrir una fisura a ese sentido común. Y dices, no, yo quiero que uno como igual a mí gobierne. En el caso de Bolivia, durante décadas, si no durante siglos, los indígenas en Bolivia, mayoría, aceptaban, soportaban, y si no aceptaban, les cortaban la cabeza, de que uno no igual a ellos, un extranjero, un criollo, gobierne. Pero llegó un momento en que algo se fisuró. Y la gente comienza a decir, oye, ¿por qué este tipo que nada tiene que ver conmigo, ni sabe cómo como, ni dónde vivo, que no ha sufrido como yo las inclemencias del tiempo, que no ha dormido en una cama de barro, que no ha vivido con un techo de paja, ¿por qué va a gobernarme? ¿Por qué no me gobierno aún igual a mí? Una pequeña fisura. La emergencia de un nuevo sentido común. Y la clave radica en cómo esa emergencia la irradias, la expandas, como nuevo sentido común. La lucha política, en el fondo, es una lucha por el sentido común dominante de la sociedad. De eso se trata. La política es el monopolio del sentido común de una sociedad. No de todos, de los principales sentidos comunes que tienen que ver con la riqueza colectiva, con quién decide, quién obedece, quién manda, quién ordena. Y los procesos progresistas hay cuando ese sentido común conservador se quiebran, se desgastan, y emerge otro sentido común que puede ser temporal, de un año. O tú puedes convertirlo en un sentido común que se irradie más, y conviertas ese despertar de protagonismo popular en algo mucho más duradero en el tiempo. Y no meramente, una explosión temporal de rabia durante una semana o un día. Entonces, ha habido progresismos en América Latina porque han peleado el sentido común. Claro. Porque han roto pedacitos del sentido común dominante de pasividad y han instalado la idea de los pobres podemos ser protagonistas. Lo común puede estar por encima de lo individual. El Estado, que es el monopolio de lo común, puede estar por encima del mercado, que solamente favorece a unas cuantas personas. Eso ha sido una pelea contra el viejo sentido común que te decía, solo los muy capaces gobiernan, solo el mercado es el gran asignador de recursos y el Estado es una bola de burócratas que roban la plata. Y uno es rico porque se lo merece, porque fue el más capaz. Y tú eres pobre porque eres un fracasado. Claro. Ese viejo sentido común lo rompimos. Pero durante 20 o 30 años, ese viejo sentido común predominó. Sin embargo, ningún sentido común es invulnerable. No son de acero, son relaciones sociales y pueden fisurarse, pueden fragmentarse y por ahí puede comenzar a emerger esta nueva manera de organizar la vida entre las personas. Pero mi mensaje es no te contentes con eso. No te contentes. Lo lograste este año. Sigue avanzando, porque si no avanzas, se va a volver a cerrar. Tiene que ser un movimiento permanente, entonces. No hay ningún sentido del viejo debate de la revolución permanente, pero por oleadas por lo menos. No, perdón. Yo recuerdo que Adolfo Gili, que había sido guerrillero, de repente escribió una cosa que me parece muy bonita. Dice, lo que transforma a las sociedades más que las armas son las almas. Y yo sí creo que eso tiene que ver con el tema de que es una revolución de conciencias, lo que permite la verdadera transformación. Y en el lenguaje que estamos usando en este diálogo, hubo una revolución de los sentidos comunes. Sí, claro. El sentido común es lo que las personas hacen sin pensarlo, casi de manera automática. La manera de valorar lo justo, lo injusto, lo indigno y lo deseable, lo asqueroso y lo aceptable, esas cosas con las cuales reaccionamos casi espontáneamente como individuos, porque ese es el sentido común. Y ahí están las fuerzas más conservadoras de la sociedad. Ve a dar esa pelea ahí. Luego vas a tener la respuesta electoral de esa lucha. Nunca hay victoria política electoral sin victoria cultural previa. Claro, esa. Y nunca hay victoria cultural previa sin pelea por nuevos sentidos comunes en torno al orden de la vida. Ese es el tema. Sí, pues sí. Algo indeseable es que tenemos que irnos a un corte comercial, porque se corta la conversación, pero no te vayas, no te vayas, no se vayan. Ahorita regresamos. Querido electorado, ¿qué tal vives la intensidad de las pre, 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 campañas presidenciales, digo, pre-coordinacionales de aquello que iniciara formalmente a fines de año? La cosa política nos ocupa bastante en México si tomamos como termómetro redes como el Twitter, ese reino del amor. Y digo que la cosa política nos ocupa, pero es más lo que nos preocupa a las mujeres, en cuanto a los posibles contenidos relativos a nuestra agenda de derechos en la plataforma de izquierda. Como no son formas, digo, tiempos, tendremos que esperar un poco para que nos sorprendan, espero, gratamente. Dicho esto, pues la representación de las mujeres desde la derecha es pan, circo y falacia del neoliberal feigminismo, que aún orillado a presentar una candidata, está a Estado y estará siempre ideológicamente presta a quitar derechos en aras de sus buenas conciencias. O mejor explicado, por la sabia y rebelde pensadora Rosa Luxemburgo, quien es feminista y no es de izquierdas, carece de estrategia. Quien es de izquierdas y no es feminista, carece de profundidad. Mujerón del siglo XIX, ojo acá a la banda corcholata, siendo la mitad de la humanidad, que además trae al mundo, a todo mundo, somos la mitad del electorado. La agenda de las mujeres debe estar al centro para saldar deudas de la democracia por el cierre de brechas alimentaria, educativa, salarial y sus techos de cristal y acero reforzado. Pendientes también son temas altamente delicados y urgentes, como la abolición de la explotación reproductiva, alias vientres de alquiler, la abolición de la explotación sexual, alias prostitución y trata, la abolición del mandato de género y su hipersexualización de mujeres y niñas, etc. Otro pendiente es la implementación del Sistema Nacional de Cuidados. La sociedad persiste en echarnos encima todas las responsabilidades de cuidado y la de ser también proveedoras, por lo que mujer bien puede definirse como persona del sexo femenino que se la vive yendo de un lugar de trabajo al otro. Curioso que apenas en 2020, la Cámara de Diputados y Diputadas reconoció que las mujeres tenemos derecho a gozar de tiempo libre y a que nos lleven el desayuno a la cama por cestos. Mientras los tiempos correctos nos llegan, vamos abriendo tema de nuestra agenda de mujeres que nuestro voto cuenta y contará mucho en 2024. Chaito. Y seguimos aquí en El Averno platicando con el multidoctor honoris causa Álvaro García Linera y estamos hablando sobre el sentido, sobre lo que son los sentidos comunes. La primera oleada progresista de América Latina se impuso a contrapelo de todo el sentido común que se había implantado en la era neoliberal, que era un sentido común que imponía los valores individuales por encima de los colectivos, la idea de que el mercado era lo único que valía la pena en este planeta, que es lo que tenía que regir la economía y regir a todos los países. Y este sentido común fue golpeado por la primera oleada, por la oleada progresista de América Latina. Pero fíjate, todas las condiciones que dieron lugar a aquel sentido común, que eran el hecho de que Estados Unidos sale invicto y sale victorioso de la Guerra Fría, han cambiado. Estamos en un mundo en el que las lógicas están cambiando. Estados Unidos ya tiene competencia, el dólar no es la moneda de referencia de todas las transacciones internacionales. ¿Qué está pasando en el planeta? ¿Qué está cambiando en el planeta a nivel del sentido común? Mira, te lo resumo en una frase lapidaria del último informe del Banco Mundial que dice todas las condiciones económicas que generaron con prosperidad durante 40 años se han desmoronado. Y no lo dice un izquierdista. No, no, no. Lo dice el director de la carrera de Economía del UNAM, lo dice el Banco Mundial. El mundo ha cambiado enormemente. Los datos son contundentes por el lado del incremento de la desigualdad social en el mundo que es así, espeluznante, por el lado del estancamiento de ciertos países en su crecimiento. Mira, Estados Unidos que es la principal potencia del mundo, lo sigue siendo. Hace 30 años tenía el 27% al 30% del Producto Interno Bruto. China el 8%. País más poblado del mundo, pero era un enano económico. Al 22%, Estados Unidos sigue siendo la potencia más grande del mundo, 23% del Producto Interno Bruto, China el 20%. Ahí va. Mientras los norteamericanos por haber perdido la manufactura en esta idea de globalización, no importa dónde se produce, con que sea más barato, pues llevo a la fábrica allá. Lo llevaban a México, lo llevaban a Singapur, lo llevaban a China, pero luego esos chinos aprovecharon y se potenciaron y de ser el 8% del Producto Interno Bruto, hoy tienen el 20% del Producto Interno Bruto y son líderes en manufactura, en industria. Europa y Estados Unidos son líderes en servicios. Entonces, estos tipos se han dado cuenta que a ese mundo no les conviene, que el libre mercado los está condenando a la decadencia, mientras que el libre mercado ha servido para que China se convierta en una gran potencia y tarde o temprano va a haber una confrontación entre dos grandes potencias. Entonces, lo que han decidido estas personas y las instituciones que acompañan es no, asumir que China no es su gran manufactura de los norteamericanos, sino es el gran competidor, el adversario sistémico, el enemigo. Y entonces ha comenzado un proceso de retraimiento de las cadenas de valor. Y se ha definido el... Es muy interesante leerse el último... La última conferencia del asesor de defensa de Estados Unidos, Jack Sullivan, que define el nuevo consenso de Washington. Es de abril del 23. Y te dice, señores, a partir de ahora el mercado ya no va a funcionar como antes, porque nos ha llevado a la debilidad y está potenciando a nuestro gran adversario que es China. Entonces, ahora vamos a tener políticas industriales propias. Es decir, vamos a hacer puentes con acero norteamericano, con cemento norteamericano, con plásticos norteamericanos, con trabajadores norteamericanos y no vamos a importar eso. Vamos a hacer autos eléctricos con tecnología norteamericana, con baterías norteamericanas y con micropartes norteamericanas. van a subvencionar a su industria en áreas estratégicas. Van a seguir importando como lo hacen ahora televisores, autos a combustión, celulares, pero van a potenciar su propia industria en telecomunicaciones y por eso Huawei fuera. y mejor si Huawei también fuera de América Latina y mejor si también Huawei fuera de Europa, dice, ya no es libre mercado, es mercado de amigos o mercado subordinado a seguridad nacional. Biotecnología, inteligencia artificial, software, microchips. Entonces, el mundo que conocimos hace 20, 30 años de una victoria absoluta del libre mercado y del globalismo hoy está siendo modificado por lo que el Fondo Monetario llama la fragmentación geopolítica, la formación de bloques y el paso del libre mercado al mercado de amigos para hacer frente a la competencia china y entonces Biden está aplicando políticas de libre mercado en ciertas cosas, políticas proteccionistas en otras. El premio Nobel de Economía ha publicado hace un par de meses un texto que se llama Nacionalismo Económico y dice, ¿esto es nacionalismo económico? Sí y qué. Mientras potencia Estados Unidos, vamos a aplicar nacionalismo económico. Eso era un arcaísmo hace 20 años, era un arcaísmo, una locura hablar de nacionalismo económico, pues ahora lo están practicando. Van a subvencionar a su industria automotriz con 360 mil millones de dólares y los europeos van a hacer lo mismo. Esto que está pasando en el mundo, América Latina lo adelantó. Esta hiperglobalización ya comenzó a tener su primera resistencia colectiva con América Latina y el progresismo del siglo XXI. Luego vino la crisis del 2008, luego vino la pandemia, la guerra de Rusia con Ucrania y hay una reconfiguración general del mundo. Ya nadie habla ahora del libre mercado, solamente los comunistas hablan del libre mercado. Es curioso. Viene el presidente Xi Jinping y les dice, señores, libre mercado. Sí, claro. Y los europeos y norteamericanos dicen, no, 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 es libre mercado ya no me sirve. Ahora, proteccionismo por regiones. Entonces, estamos ante un nuevo mundo. No se sabe muy bien cuál será el nuevo régimen económico hacia el futuro. Un regreso al neoliberalismo, pero más autoritario. Un avance hacia ese tipo de políticas industriales y un híbrido de libre cambio con proteccionismo, de globalización con mercado interno. es un momento liminal. Es un momento de incertidumbre. Se está intentando varias opciones que saque a la economía capitalista de este estancamiento en el que se haya y es un buen momento no solamente para el progresismo latinoamericano que fue el primer campanazo del inicio de este derrumbe del fin de la historia, el fin del fin de la historia, sino que además es un buen momento para que como bloque regional continental empujemos un tipo de economía y de régimen de legitimación no solamente distinto al neoliberal, sino de carácter progresista y con protagonismo de los sectores sociales. Yo les decía a los jóvenes envidio la edad de ustedes porque cuando nosotros éramos jóvenes estábamos entrando en el ciclo del neoliberalismo y cuando un ciclo se inicia que dura de 40, 50 años hagas lo que hagas, tengas los amores más sublimes por el cambio social, no pasa nada, no puedes cambiar. ¿Cuándo cambia el mundo? Cuando el ciclo está de bajada y cuando no hay nada hacia el futuro, cuando nos invade la desazón, cuando nos invade el estupor colectivo y no hay porvenir, esos son los momentos en que se puede cambiar el mundo. y esta década y los siguientes 15, 20 años van a ser el momento de ese vacío de futuro y de experimentar como en laboratorios el nuevo ciclo de los siguientes 40, 50 años. Ser joven en este momento es un regalo de los dioses para arriesgarse, para intentar, para empujar, porque luego de que pase esta década en el mundo entero, hagas lo que hagas, tengas la mejor teoría, tengas los mejores sentimientos de reforma social, no cambias el mundo, el mundo ya habrá definido su estructura de 40 años. Entonces, ¿cómo no quisiera tener otra vez 20 años y corretear por Seúl en las huelgas y estar en asambleas para hacer copartícipe con muchos otros jóvenes de todo el mundo y de todos los países en la redefinición del nuevo ciclo histórico de la economía del mundo y de la legitimación del orden político en el mundo? Y seguimos aquí en el Averno, en el Plus de YouTube, platicando, ni más ni menos que con Álvaro García Linera. Álvaro, una pregunta que te tengo. Es decir, tú hablabas de cómo se establecen sentidos comunes y cómo los sentidos comunes dominan, entre otras cosas, de diversas maneras a las sociedades. Yo estoy convencido de que el neoliberalismo construyó su propio sentido común, los imperios tienen sus propios sentidos comunes y los pueblos tienen sus propias historias que les forjan sus propios sentidos comunes. Por ejemplo, Bolivia es un país muy interesante porque es un país de muchas luchas, pero también de muchos golpes de Estado. El otro día yo estaba haciendo la cuenta creo que desde 1825 hasta la fecha ustedes han tenido 189 golpes de Estado. 189 golpes de Estado. A ustedes les tocó uno hace poquito y fue un golpe de Estado que ya nadie esperaba porque se supone que ya los golpes de Estado ya no estaban en el menú digamos del imperial moderno. yo te querría preguntar ¿qué lecciones sacas de ese golpe de Estado y qué papel jugó México en el asilo que se les dio a ti, a Evo, a toda su gente? Mira, la primera lección que saco de ese golpe de Estado es que toda lucha por la igualdad genera un resentimiento. La igualdad también genera agravios. Se trata de un artículo que voy a escribir también, la igualdad como agravio. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Bolivia? Pero cosas primilares suceden en otras partes. Había una clase media tradicional que eran los que donde salían la cantera donde salían los funcionarios públicos, gobernadores, embajadores del Estado y los que eran contratados por las empresas para abastecer al Estado. Era una clase media usufructuaria del vínculo con el Estado durante mucho tiempo. Y abajo el pueblo llano. Con Evo este pueblo llano sin agredir a los del medio los de abajo comienzan a subir. Nosotros hemos sacado al 30% de la extrema pobreza. 30% de la población en una década. Hemos reducido la desigualdad del 61. En términos de Gini del 0,59 al 0,42. Entonces hemos hecho que la gente de abajo suba un poco. hemos creado una nueva clase media de origen indígena popular. Y ahora para ser diputado no tenías que apellidar McLean sino Quispe. Para ser canciller no tenías que ir a jugar al club tenis sino tenías que militar en un sindicato agrario campesino. Y eso te abría puertas para llegar a ser canciller. Con gobernaciones, diputaciones, ministerios, administración pública. Es decir, has tenido la emergencia de una clase media indígena popular. Y la clase media tradicional eso lo ha visto como agravio. Como insulto a su derecho natural por apellido, por color de piel, por vestimenta, por idioma, a acceder a los puestos intermedios de poder. Sí, el privilegio era para ellos algo normal. un hecho de naturaleza que estaba en tu piel, en tu color. ¿Cómo se lo cuestionas? Un sentido como un colonialista. Plenamente, porque era una estructura social racializada. Exacto. Color blanco de piel, clase media o alta. Color moreno de piel, clase obrera, campesina y popular. Sin derechos y sin oportunidades. Y eso cambia. La piel blanca se repliega y ya no te da privilegios y la exhibición de un poncho campesino de la asociación o de una comunidad agraria o de un barrio popular o obrero te abre las puertas de los palacios, de los ministerios, de las cancillerías, de las diputaciones. Indios al poder. Y eso les hierve. Esa sangre. Genera odio, resentimiento. Ese fue el caldo de cultivo de sectores minoritarios y en decadencia de clase media racistas a morir que detestaban al indio y Evo simbolizaba esa pérdida de sus privilegios. Por eso lo querían matar a Evo. Lo querían matar. Si lo sacamos de la casa de gobierno porque querían entrarse a matarlo, a desollarlo, a colgarle, a sacarle los ojos como hicieron con una persona 50 años atrás que defendió a la gente humilde que lo colgaron en plena plaza a un miembro de las Fuerzas Armadas que era Villarruel que reivindicó a la gente humilde y a la gente del campo. Entonces, hay una base social minoritaria pero muy odiadora y muy movilizada que fue el caldo de cultivo para que mandos medios de la policía y las Fuerzas Armadas se animaran a desconocer el orden constitucional. La primera lección, la igualdad genera agravios. No retrocedas, sigue peleando por la igualdad pero haz algún cordón sanitario para que esos odios y resentimientos no se conviertan en la base del fascismo o del golpismo. Tenga una política pública. Esa es una lección no la vimos, hoy la entendemos. La segunda lección que sacamos del golpe de Estado es que policías y militares cumplen una función constitucional y está bien pero no te confíes. Siempre tengo ojito abierto porque quienes lo tumbaron a Evo Morales no fue la clase media que se movilizaba la tradicional blancoide. Marchaba y podía haberse ido marchando un mes y dos meses. Lo que le tumbaron a Evo son los policías y militares que se sublevaron. Se amotinaron, dejaron de responder al orden constitucional y sacaron sus aviones y helicópteros para ir a disparar a campesinos. Eso fue lo que le tumbaron a Evo. La segunda lección entonces en democracia y en procesos progresistas las Fuerzas Armadas tienen una función constitucional y manténla y cúmplela pero no te confíes. Muy atento a los procesos que pasan allí con las Fuerzas Armadas porque de rato algunos malos comandantes pueden darse la vuelta para ir en contra de la democracia. Eso nos pasó a nosotros. Y la tercera lección y última si has hecho bien tu trabajo si has peleado para reivindicar a los humildes de tu país si has nacionalizado la riqueza de tu país para dar escuelas hospitales a los niños de todas las comunidades y de todos los barrios esa lección es la que te va a defender. La mejor defensa contra un golpe de Estado es un gobierno absolutamente vinculado con la gente humilde y mayoritaria de un país. Nosotros hemos regresado de un año lo comentamos fuera de cámaras me acuerdo que los argentinos nos decían compañeros quédense van a estar aquí 15, 20 años acostúmbrense a quedarse en Argentina aquí los compañeros de México nos decían oye esto va para largo ponte a trabajar en la UNAM parecía que iba a durar pero fue un año la gente de abajo no soportó estaba la memoria de un Evo de un campesino de un indígena como ellos que les había llevado a la escuela les había llevado la carretera les había llevado al hospital les había llevado la casa digna ya no con techo de paja sino con techo de calamina o con techo de teja les había llevado a todos los rincones del país esa misma gente fue la que se sublevó en agosto casi en una insurrección popular del 2020 y en octubre del 2020 con su voto le volvió a dar el gobierno a un partido que había trabajado por los pobres entonces la tercera elección es has de protegerte contra estos impulsos autoritarios y fascistoides de la derecha reaccionaria con el apoyo de la gente y si como gobierno favoreces a la gente ella es la que te va a proteger te va a defender y te va a respaldar y ahora como se está preparando para evitar esos brincos autoritarios o esas sorpresitas a nivel de instituciones con este sector de clase media tradicional en decadencia en la que ya el color de piel no te da privilegios tienes que ver mecanismos de movilidad social políticas de mejora salarial políticas de apoyo cultural en fin para que no sean el caldo de cultivo de tendencias autoritarias y fascistoides que siempre están presentes en ciertos sectores de la sociedad de cualquier país del mundo y de la boliviana y luego profundizar reformas no retroceder frente a la igualdad sino profundizarlas que ese sector ascendente popular indígena de clase media se consolide y sea lo suficientemente expansivo como para que contenga los aprestos subversivos de los sectores más reaccionarios y preparar de mejor manera que ahí estamos ahí tenemos dificultades la candidatura para la siguiente gestión ahí tenemos problemas no nos hemos puesto de acuerdo ustedes no están atravesando eso pero siempre es problemático la transición del gran líder carismático hacia el líder rutinario en el progresismo es algo que nunca ha sido resuelto de manera perfecta siempre trae complicaciones porque cuando está el líder carismático él tiene poder social y poder estatal nadie discute nada pero cuando el poder social ya sea por temas de edad o por temas constitucionales se separa del poder estatal afloran las las tendencias y no lo resolvieron bien en Argentina no lo resolvieron bien en Ecuador no lo resolvieron bien en que otro país podía decir en estos dos ejemplos basta y en Bolivia no lo estamos resolviendo bien aunque todavía hay dos años por delante para intentar resolver esa diáspora de fuerzas entonces esperemos que en los siguientes dos años nos podamos poner de acuerdo para volver a presentarle a este gran bloque popular de gente humilde y trabajadora un nuevo horizonte de transformación porque el regreso después de un año del golpe del 2019 se pudo lograr porque hubo unidad en la candidatura decisivo decisivo entonces bueno es que ese es otro problema porque uno de los usos y costumbres uno de los digamos de las cosas que marcan el sentido común de las izquierdas son las divisiones y es una de las cosas que hay que que hay que resolver el progresismo lo hizo en parte claro la cosa es que sigamos profundizando ese 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 algoritmo de la unidad que llevó al progresismo al gobierno mantenerlo en la transición en la transición del líder carismático absoluto hacia el líder rutinario mira yo estoy convencido de que en América Latina la izquierda siempre ha sido caudillista bueno la derecha también pero el caudillismo de la izquierda se debe en gran medida a que la derecha siempre ha dinamitado las instituciones o las organizaciones de las izquierdas yo sí creo que si la izquierda se organiza y consolida sus organizaciones políticas sindicales campesinas etcétera pues ya no necesitará tanto de líderes carismáticos que los líderes carismáticos surgen no en cualquier momento sí claro surgen en momentos de transición de fase así es cuando un viejo orden ha declinado no hay porvenir factible el horizonte predictivo se ha diluido y entonces la gente demanda certidumbre sí claro puede ser desde el lado de las derechas autoritarias o puede ser del lado de las izquierdas progresistas pero un líder fuerte que debe de certidumbre en medio de un caos y de una ausencia de visibilización de lo que viene hacia futuro ese es el momento en que ciertas personas dan lugar a líderes carismáticos pero luego una vez de que el líder carismático hace la transición hacia un nuevo régimen él no puede quedarse permanentemente a veces pueden tener una reelección a veces ni una y ahora tienes que pasar al líder ya no carismático pero progresista ahí siempre va a haber dificultades pero yo creo que está la clave en lo que tú dices la fuerza de la unidad que te permitió que la izquierda después de muchísimo tiempo llegue al gobierno tienes que saberla cultivar de manera democrática para que después del líder carismático te mantengas en el gobierno y en el poder de transformación progresista aunque ya no tengas al líder carismático porque inevitablemente viene ahora un momento administrativo del cambio ese es inevitable que esa transición hacia el líder más administrativo más sosegado no venga cargado de tanta conflictividad ni de división esa es una tarea nueva para el progresismo no lo habíamos pensado antes pero ahora que ya estamos en el gobierno 14 años o están 7 años pues tienes que pensarlo que bien que hayamos llegado al gobierno pero ahora como haces para mantenerte en el gobierno los siguientes 5, 10, 15 años gestiona bien la transición hacia un líder administrativo y aplaca las tendencias internas de manera democrática y el líder social carismático acompañará este proceso pero ya no tiene poder estatal entonces su fuerza ya no es tan fuerte oye Álvaro hablando de todo esto ¿qué herramientas necesita la izquierda? un gobierno progresista ante dos campos de batalla que son muy muy tramposas que son la mediática y la judicial ¿cómo se ¿cómo se puede uno preparar cuando hay una evidente desventaja en los aparatos culturales en toda esta maquinaria sobre todo la mediática? oye yo creo que ahí el que lo ha hecho mucho mejor es el presidente Ámulo ese nos ha dado lección a todos los sudamericanos porque en Bolivia intentamos de una manera en Venezuela de otra manera y también de otra manera funcionó a medias en Bolivia intentamos con radios comunitarias muchas radios comunitarias y funcionó pues tenías las radios y la televisión los periódicos influyentes en la ciudad que te generaba un ambiente muy adverso y luego las redes con la gente poniendo dinero desde el extranjero en fin pero creo que el presidente Ámulo lo que ha hecho es copar el centro mediático de la información política él es la política en México lo demás son gatos alrededor maullando sin mucha eficiencia claro esas mañaneras hay que patentarlo como un hecho del progresismo claro porque él está cada día respondiendo comentando lo que dice el twitter el rumor la información del periodo de la tele él está marcando la agenda antes de que otros le marquen la agenda fantástico ese es un algoritmo para el progresismo en cualquier parte del mundo sobre ¿cuál es otro tema? el judicial claro lo que pasa que el estado uno a veces lo ve como una estructura en bloque y en verdad el estado es una es como una confederación de poderes si bien concentra lo común por monopolios de una sociedad en su interior hay muchos tienes el poder policíaco y militar que es un poder autónomo en el marco del estado que negocia sus recursos y sus sus opciones con el poder ejecutivo con el poder legislativo tienes tú el ejecutivo y el parlamento tienes los gobiernos subnacionales y tienes el poder judicial como otro poder dentro del poder todo ese conglomerado complejo es el estado cuando el progresismo llega al gobierno lo hace por vía electoral y solamente puede cambiar el ejecutivo y con suerte parte del legislativo pues tienes el poder militar que no lo has tocado el poder policial que no lo has tocado tienes el poder judicial que no lo has tocado y ya no digamos del poder económico y mediático mediático aparte entonces tienes que llevar en términos constitucionales tu transformación y tus victorias también a esos otros terrenos avanza en el tema militar en el ámbito de la institucionalidad avanza en la modificación de las concepciones y la ideología que ya no vean al pueblo como el enemigo interior sino que se vean así como personas que monopolizan las armas para proteger al pueblo y nunca para dirigirlas contra él y eso requiere todo un cambio de mentalidad de la currícula desde que entran como cadetes el primer año hasta que son generales igual con la policía no lo hemos hecho muy bien hasta ahorita nosotros hay que hacerlo algún rato luego hay que avanzar también en el poder judicial y hay muchas muchas maneras en algunos países como en Estados Unidos el presidente elige a los jueces de la corte suprema en el nuestro no hay eso lo que hacemos es al cambiar la constitución establecimos de que los jueces van a ser elegidos por voto popular es voto universal ¿no? me suena me suena entonces quizás funcionó funcionó a medias algunos jueces no sé siempre eran los mejores pero al fin y al cabo el color de la piel y del alma cambió de esa manera ya no eran los doctores que habían escrito libros y que se habían formado en Estados Unidos o en Lovaina sino era un compañero salido de la universidad pública que tenía la mamá de pollera y ahora está como presidente de la corte suprema de justicia ¿por qué no? si eso somos ese es nuestro color de piel ese es ese es nuestro país real y verdadero ¿no? tienen problemas en el ejercicio de la justicia sí pero ¿quién no? estamos comenzando pero nosotros fuimos por ese camino en otros países han ido por reformas constitucionales en fin es decir del poder ejecutivo irradia tu transformación progresista a los otros poderes del estado no te quedes ahí atrincherado porque si te quedas atrincherado los otros poderes del estado te van a acercar y te van a sacar la izquierda durante décadas teorizó acerca de cómo tomar el poder ahora lo que se me hace chistoso es que está teorizando acerca del estado de cómo conservar el estado de qué hacer de cómo está dividido y cómo está estructurado el estado es una nueva etapa de teoría una nueva etapa teórica de la izquierda y está bien cultivar todo eso ¿no? yo creo que nosotros nuestra generación no los jóvenes que nos estaban filmando pero nosotros venimos de esa generación que vio en el estado el gran adversario ¿no? el poder de dominación de las clases dominantes con las clases dominadas y nos forjamos en esa narrativa y en esa épica y nos sirvió pero yo creo que en el camino fuimos más allá de esa primera lectura y te lo coloco de una manera clara las personas que nos ven los tres pagamos impuestos cada vez que compramos un refresco comemos unos tacos pagamos un impuesto ¿dónde va ese dinero del impuesto? al estado si el dinero del estado es mi dinero yo estoy aportando se supone que para que luego eso se convierta en obras públicas ¿dónde fue la lucha de los trabajadores que pelearon por las ocho horas? ¿dónde está esa lucha? la leemos en los libros y ¿dónde quedó registrada consagrada y cristalizada en un código de trabajo? ocho horas derecho a la vacación derecho al despido ¿dónde quedó la lucha por la salud pública? en el estado es decir el estado es también nuestra lucha es el registro cristalizado de nuestras peleas de nuestra autonomía de nuestros recursos de nuestra cultura está ahí ah monopolizado por un grupo por una élite sí pero hay un pedazo de mí de mi historia y de todos los mexicanos en ese estado cuando yo digo estado de la dominación que domina y no voy a pelear por ese estado estoy renunciando a mi lucha a mi historia a mis recursos a mi memoria no puedo entiendo que en ese estado hay gente malvada que malutilice esos recursos y ha servido para enriquecer a unas cuantas familias pero ese estado también se construyó con mi sangre mi esfuerzo y mi dinero ¿por qué no lo recupero? ¿por qué no lo transformo para que eso que es mío como sociedad me sirva a mí y no a cuatro familias de oligarcas? entonces yo creo que esta reflexión sobre esta dualidad del estado dominación común dominación común es la que hemos hecho nosotros forjados en las viejas lecturas pero a partir de la realidad que hemos enfrentado estos años y les corresponde a los jóvenes desarrollar mejor estas primeras ideas fuerza de que el estado es una realidad paradójica es una instancia de dominación y es una instancia de lo común de una sociedad aquí hay un tema que es importante al reflexionar sobre el estado los estados originalmente fueron hechos para proteger a la gente esa era la razón de ser del estado y luego efectivamente se lo apropian las oligarquías y los usan para sus intereses en fin yo creo que una de las cosas que plantea el ciclo progresista de América Latina es precisamente que sobre todo en los países subordinados o coloniales o tercermundistas el estado puede ser la primera línea de defensa de los pueblos definitivo porque es lo común así es centralizado y monopolizado por élites pero esas élites nunca pueden privatizar absolutamente todo no pueden privatizar una parte de los recursos naturales de las empresas públicas pero si privatizaran todo ya no había nada común ese estado implosionaría siempre aunque sean ultra neoliberales tienen que lamentablemente para ellos preservar algo de lo común de la gente para que hagamos caso porque cuando uno y eso es lo que sucede cuando la gente dice oye esos tipos usan lo mío como si fuera su hacienda personal rompo moralmente con ellos son indignos no se merecen ni mi voto ni mi impuesto ni mi aceptación ni mi tolerancia salvo a la calle y eso es lo que ha pasado con el neoliberalismo jaló tanto la vara al querer privatizar lo que es del pueblo que la gente dijo un momento te pasaste amigo ¿no? y es cuando surge porque cuando la gente se revela cuando moralmente ya no te acepto como mandante no es un tema de mera conciencia académica es un tema de conocimiento corporal de lo que ese señor significa y eso lo rompo cuando veo de que estás dilapidando lo que me pertenecía a mí y digo no lo voy a recuperar y voy a poner a otras personas y luego te voy a apoyar si tú quieres nacionalizar otra vez lo que nos robaron estos malvados y mejor si nacionalizas más para que esa riqueza que se la llevaron llegue a mi familia a mi barrio a mi gente a mi comunidad ¿no? ahí es cuando se dan los procesos revolucionarios cuando puede emerger un otro sentido común escondido marginal de solidaridad y de participación en contra de este sentido común de avaricia y de y de acaparamiento que han hecho los neoliberales durante 40 años entonces por eso las luchas políticas giran en torno al Estado no nacen en el Estado ni concluyen en el Estado pero atraviesan el Estado y creo que ese es el gran aporte de la izquierda contemporánea respecto a nuestros mayores que se quedaron con un nivel del debate de demonizar al Estado como una maquinaria de dominación sin entender que el Estado es una forma de la sociedad claro el Estado es una forma de organizarse la sociedad enajenada sí pero es la sociedad y si tú renuncias a la sociedad pues quédate en tu gueto ¿no? comiendo comida en tu granja en tu jardín pero eso no no lo hace la gente común que tiene que buscar trabajo que tiene que mandar al hijo a la escuela y que no tiene el dinero para vivir en esas veleidades de comunas aisladas ¿no? la gente verdadera la que trabaja tiene que construir una comunidad más grande y una forma de esa comunidad histórica es el Estado enajenado pero sociedad desenajena ese Estado y al desenajenar el Estado el Estado se va a disolver en la sociedad la vieja lectura marxista el Estado no se destruye a martillazos el Estado se destruye cuando inventemos nosotros otra forma de unidad de organización que no sea enajenada pero pasa atravesando aprovechando transformando esta forma enajenada hacia una forma no enajenada creo que eso se resume en la vieja frase de Lenin que decía ¿qué es el Estado? ¿qué es el Estado revolucionario? es un semi-Estado es algo de esto y algo distinto a eso es un semi-Estado creo que recuperar esa vieja lectura que nos alimentó de jóvenes sobre el semi-Estado en los actuales tiempos ayuda a entender este progresismo que se relaciona con el Estado pero que no tiene que enamorarse con el Estado tiene que ir más allá porque el Estado aunque con indígenas con campesinos que estatiza las cosas sigue siendo manejado por una élite y lo ideal es que algún día algún siglo alguna década no sea una élite seamos todos los que organicemos lo que nos pertenece entonces utiliza el Estado pero no te enamores siempre está viendo un poquito más allá del Estado pero a través del Estado yo creo que esa es la gran lección del progresismo contemporáneo volver a acróbata el elefante reumático así es así es oye yo creo que le entregamos un doctorado horroris causa horroris causa el 18avo creo que ese no lo tienes ¿verdad? va a ser el primero horroris causa le vamos a otorgar el doctorado horroris causa totalmente del chamuco a Álvaro García Linera le agradecemos muchísimo que he estado con nosotros una súper conversación este programa va a ser coleccionable va a ser de los principales yo me siento privilegio de estar al lado de ustedes ese libro lo queremos leer nos enteramos de él ojalá llegue a Argentina ilusorias la comunidad ilusoria esas reflexiones sobre el Estado el sentido común me parecen importantísimas me parece que tienen que estar en el librero de muchos y muchas maestro muchísimas gracias señoras y señores por favor comparta comente este programón porque en verdad es de los mejores que hemos tenido así que ya lo saben cuidense mucho nos vemos en la próxima muchas gracias adiós gracias